El 13 de marzo de 1963, en el marco de las actividades por el sexto aniversario del asalto a Palacio Presidencial y la toma de radio reloj, el comandante y jefe Fidel Castro Ruz convocó a la juventud cubana a sumarse a la defensa del país con las armas donadas por los soviéticos. Así surgen las tropas coheteriles antiaéreas. La importancia que tienen para mí las tropas coheteriles antiaéreas desde su surgimiento es que podemos defender nuestro cielo patrio y darle respuesta en caso de que sea agredido nuestro país al enemigo. La preparación de las tropas especializadas en la búsqueda, localización y destrucción de los medios enemigos que violen el espacio aéreo cubano se realiza desde el tiempo de paz mediante el cumplimiento de las actividades de preparación combativa para asegurar el funcionamiento especial de las dotaciones. Mi labor dentro de las tropas coheteriles antiaéreas está encaminada en la preparación de política ideológica de toda la categoría del personal, ya sean oficiales, agentes y soldados, así como trabajadores civiles. El grupo coheteril antiaéreo en Matanzas está compuesto por sargentos y oficiales que han tenido experiencias en ejercicios de mando, tácticos, preliminares para el tiro, comprobaciones a la disposición combativa, entre otras tareas. Me siento satisfecho de estar aquí el tiempo que llevo en las tropas coheteriles. He alcanzado experiencia durante mi desempeño como jefe de grupo y pretendemos seguir preparándonos para mantener altos niveles de disposición combativa de nuestra unidad. Las tropas coheteriles antiaéreas me han dado como responsabilidad y experiencia elevar mis altos niveles de disposición combativa para defender el suelo patrio, tanto por tierra como por aire. En el marco del 60 aniversario de la creación de las tropas coheteriles antiaéreo, quiero transmitirle mi orgullo de pertenecer a esta gloriosa institución. En el área donde se encuentra emplazada la técnica del grupo, realizan la guardia combativa para asegurar la búsqueda, localización y destrucción de los medios que violen el espacio aéreo. Nosotros los jóvenes de Verde Olivo siempre estaremos en la primera línea de combate para defender la revolución. En el segundo complejo coheteril de la dotación matancera, realizan periódicamente la diagnosis técnica con el objetivo de comprobar los mecanismos de funcionamiento de las técnicas conservadas. En las tropas coheteriles antiaéreas en Matanzas, se asegura la superación constante de todo el personal. En sus filas, resalta la disciplina y disponibilidad combativa, una razón para reconocer en la jornada de su 60 aniversario a quienes vigilan por la tranquilidad ciudadana y el mantenimiento de la paz en el país. Edgar Moraga y Blanca Bonachea Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.